El próximo domingo, 10 de agosto, el Club de Regatas Corrientes será sede del 16º Torneo Internacional de Taekwondo ITF. Conversamos con el máster Jorge de Marchi, nos da detalles del mismo. Estamos los días previos de lo que va a ser nuestro 16º Torneo Internacional en el Club de Regatas Corrientes, como en años anteriores. Y bueno, estamos con mucha expectativa y trabajando fuerte. ¿Qué va a haber de distinto comparado con torneos anteriores? Va a haber más gente, tenemos competidores nuevos que están trascendiendo a nivel internacional que van a venir por primera vez. Tenemos nuestros recursos humanos en carácter de jueces, árbitros, jefes de mesa y autoridades que han madurado muchos. Vos sabés que las personas con el tiempo van madurando y a medida que van trascendiendo las actividades también. También el Taekwondo ITF a través de nuestra asociación se posicionó mucho en la provincia y en la región. Y por ende hoy es muy atractivo para muchas otras provincias. Van a venir muchos competidores de provincia de Buenos Aires, capital federal, de la provincia de Santa Fe, de Rosario, Santa Fe Capital y otras ciudades importantes de Santa Fe. Va a venir gente de Córdoba, mucha gente de Brasil, de Paraguay, obviamente de todo el NEA, parte del NOA también como Santiago del Estero. Así que tenemos muchas expectativas y obviamente que año tras año esto se va haciendo más fuerte porque logramos hacer una marca con la asociación y con este torneo. Y que aparte al fusionarnos con regatas, que es el club donde se hace el torneo, obviamente es doblemente más fuerte. Una actividad que empieza muy temprano, ¿con qué programa? Bueno, pedimos a toda la gente, especialmente a la de Corrientes, que esté temprano. Queremos comenzar 9 de la mañana con la categoría de exhibición, que son los chiquitos que no compiten, que son muchísimos, son más de 200. Y no compiten los chicos hasta 7 años justamente porque si no el torneo se va a hacer muy largo y es muy trabajoso competir con ellos. Todos vienen acompañados de sus familias además. Sí, viene el papá, la mamá, el amiguito, el abuelo, la abuela, sí. A ver, si tiene de noble este arte es que detrás de cada competidor, sea niño o no, viene una familia. Y entonces esto es lo que hace que el torneo sea convocante en todo sentido. No solamente que vamos a tener más de mil competidores, vamos a andar alrededor de los 1.200 competidores, sino que también vamos a contar seguramente con más de 2.000 a 3.000 personas de público que van a estar observando el torneo. No solamente que vamos a tener más de mil competidores, sino que vamos a tener más de mil competidores.